Nuestro canal RTC Televisión transmitirá en vivo y en directo las diversas actividades que se desarrollarán este 18 de septiembre en nuestra comuna. Las transmisiones comienzan a las 9 de la mañana con el solemne Tedeum Católico de Fiestas Patrias, el cual se llevará a cabo en la Iglesia Catedral y que será presidido por el Obispo de Iquique Guillermo Vera Soto. Como es una tradición, la Iglesia y el pueblo fiel darán gracias a Dios por la patria, en una celebración en que Monseñor Vera entregará un mensaje para toda la región de Tarapacá en esta fecha tan importante. Luego del Tedeum y a partir de las 11 de la mañana, nuestro canal llevará hasta sus hogares la Parada Militar 2014, desde el sector de la Plaza Bernardo Higgins y donde estarán presentes diversas autoridades regionales y comunales, los cuales verán el paso de los destacamentos representativos de las Fuerzas Armadas y de Orden de nuestro país, en el marco de la celebración de las glorias del Ejército. En la oportunidad también estará presente, como todos los años, la Asociación de Cuequeros, los cuales bailarán pies de cueca para los presentes, además de ofrecer a las autoridades la tradicional chicha en cacho. Así que ya lo sabe, a partir de las 9 de la mañana, RTC Televisión les llevará a todos los pormenores de las actividades de celebración del Mes de la Patria.